La noche de Tlatelolco De alguna forma entre Elena Poniatowska, Lávaro y la obra de teatro Rojo Amanecer, con él, conmigo y con nosotros tres también formaría parte de estas secuelas estéticas o completaciones estéticas a propósito del 2 de octubre del 68. Diz que ya amanece y yo aquí con la mejilla en el suelo y abajo los automóviles llevándose a los heridos a las escondidas, en el piso, en la cajuela, en las piernas, bajo los pies. Y las cruces rojas que quieren entrar y no las dejan, piden pan y no les dan, no las dejaron en toda la santa noche, a donde están patas para arriba los heridos y los muertos tapados con las pancartas, las mantas, los carteles, para que no se mojen con la lluvia y no se vean mientras se los cargan al infierno en los camiones militares para la guerra. Son tantos los tirados que cubren la plaza de lado a lado y yo aquí, medio adormilada, porque ya no oigo el traca-traca de la ametralladora, ni el resuello, ni el hipo, ni el fuelle del aire en Tlatelolco, lugar donde el aire nunca cicatriza. La limpidez. Yo trataba ansiosamente, medio dormida, medio amanecida, de imaginar la plaza, su largura repleta y el olor a sangre molida, a sangre planchada, el olor que en bruma empezaba a subir a los cuartos de planchar y a meterse en los dobladillos de los vestidos almidonados que uno descubre al mediodía cuando se comen los garambullos y los nísperos o las chirimoyas. Mira, le dije al niño, ven y te enseño cómo huele la sangre. Mentirosa, ¿cuál sangre? Eres puro argüendera, con la cara enfurruñada y de cuclillas, esperó a que descosiera la orilla de la falda jalando el hilo de la bastilla, sólo un agujero para oler. El chiquillo se puso pálido como un muertecito, pequeño y con toda la ira de sus doce años me empezó a zarandear por el pelo, súbitamente iracundo, inopinadamente indignado. Le pegué yo también con los puños a tambor batiente en el pecho, en la cara, sin saber por qué, porque los guantones, todo por culpa del olor de la sangre del perro lobo que se murió en el barranco al amanecer. Gracias. 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 Gracias.